Hola, soy Sofía, una de tus expertas en directo de HP. Ya estamos disponibles online para resolver tus dudas y ayudarte a hacer la mejor elección a través de una videollamada en directo. Simplemente pulsa el botón y permite el acceso a tu micrófono para que te podamos escuchar. No te preocupes, tu cámara no se utilizará y no te podremos ver. Estamos aquí para ayudarte.